Love Cinema Diente, diente blanco Amigo, por mí no te preocupes con la sangre al cielo Pero si te explotó, llegaré a las cosas que comimos nunca olvidar Por haberte cepillado siempre te hará esta ley No me olvides, yo nada más te olvidaré En el cielo de vos sientes yo de ti me jodaré Tu diente más grande a mí me desplazarás Todos los días lo voy a cepillar Diente, diente blanco Diente, diente blanco Diente, amigo Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Love Cinema Love Cinema